Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con usted de José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, les presenta Saludo Motero, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy el defensor de la familia del transporte, de todo lo que tenga que ver con la verdadera ciudadana Poder Motero. Tenemos mucha información, por eso arranquemos de una, porque hay bastante temas que comentarles a ustedes. Mostrémosles desde ya qué pasó de Marranca Bermeja, con el piloto de Freestyle, Iván Ospina, que trabaja en un circo y lamentablemente no había entrenado lo suficiente, cambiaron el sistema de rampas y cuando se lanzó en el salto, chocó con una guaya o algo pasó en la moto, se enredó y cayó. Y gracias a Dios, pues, tenía buena protección, estaba bien preparado y no tuvo inconveniente ninguno y aquí se presenta al final. El acróbata prendía motores para elevarse e impresionar a los espectadores. Pues, lamentablemente, ayer tuvimos un pequeño accidente, pero pues, gracias a Dios, Iván Ospina se encuentra en perfectas condiciones. Ayer lo valoraron en la clínica Magdalena y, pues, no tiene ninguna fractura, ninguna clase, pues, son acróbatas que están enseñados y saben caer, es su trabajo y, pues, el circo siempre, todos los artistas están expensos a que, a algún accidente. Obviamente, tratamos mediante ensayos y revisando todos los aparatos de que eso no suceda, pero, pues, a veces, a veces pasa. Por la rapidez en el cambio de escenario, al parecer, el acróbata no logró realizar los entrenamientos con anticipación y, en medio de la presentación, encontró una guaya suelta en la parte superior de la carpa y, sumado a la alta velocidad de la motocicleta, se enredó el vehículo, ocasionando el accidente. No tuvo mucho tiempo de ensayar y, prácticamente, estuvo ensayando en hora de función. Entonces, a lo que saltó, pues, saltó muy alto y se enredó con una, con una de las guayas, pero, pues, no pasó nada malo, gracias a Dios. O sea, fue un golpe, un susto, nos asustamos muchísimos, pero él ayer mismo se puso de pie. Según los organizadores del circo, el hombre fue trasladado con heridas leves a la clínica Magdalena. Hola, amigos, yo soy Iván Ospina, piloto de freestyle motocross del American Circus y quería contarles que ayer tuvimos un percance en nuestro debut y para toda la gente que está preguntando por ahí cómo estoy, para la gente que asistió ayer, gracias a Dios estoy muy bien, solo fueron golpes, así que los esperamos en las demás funciones y también pueden venir a visitarme aquí en el circo si eso lo quieren. Un abrazo y espero que sigan viniendo al American Circus. A pesar del susto que llevaron los espectadores al ver caer a uno de los acrobatas de la motocicleta, representantes del circo aseguraron continuar con las funciones programadas en la ciudad. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios, se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Publicidad, política pagada. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para un amigo que puso mi calzado hoy súper brilloso, súper bacano. Y las partes negras de la moto, remontadora de calzado de azulejo, que queda en Conucos, frente a la clínica Famisanar. Excelente, muchas gracias a mi amigo Pablo Vargas Mejía, que arregla toda clase de zapatos, pinturas, tapas de los tacones de las mujeres, suelas, en fin, lo que usted necesite de sus zapatos. Se los pone como nuevo, a mí me lo dejó nuevo, y eso que no son tan viejitos, se los puso nuevos. Bien. Muchas gracias, Pablo Vargas Mejía. Saludo motero a mi hermano y a usted. Para Elkin Quintero y su señora Sandra de Seguridad Atlas, que viven en el municipio de Quirón, saludo motero. Saludo motero para todos los amigos que nos están viendo en el barrio La Aurora, en el barrio Morrorico, a Motolubricantes Campohermoso. Lubricantes Campohermoso, mañana vamos a estar allá con Carlitos Reyes, que necesitamos hacerle una preparación a la motocicleta. Saludos a Diego Forero, de Montallantas, ahí en American Motos, en la carrera 21, con, entre calles 28 y avenida Quebrada Seca, viniendo, ¿no?, que es la 22, carrera 22 es la cosa. Saludos para Carlitos Díaz también, y sus hijos, que nos están sintonizando. Carlos Daniel, saludo motero y Diego, y su papá también, que son fanáticos de impacto. Miren los burros, no vayan cómo llevarle paso a los otros burros. Resulta que iban con una camioneta que venía desde Manizales, le acondicionaron el piso metálico, se lo taparon completico en marihuana, lo tapizaron bien tapizadito. Llevaban panelas de marihuana como un berraco. Para Cúcuta, marihuana tipo creepy, de la buena, como dijo un coronel de la policía, cuando reportó el hecho. El vehículo que transportaba la marihuana fue inmovilizado por un puesto de control a la altura del sector de Berlín. Se logró encontrar en su interior una caleta de doble fondo, en el piso del cual se me ha asemejado a otro piso. Al proceder a hacerse la abertura de hecha caleta, se encuentra en su interior 52 kilos de marihuana creepy, la cual había salido de acuerdo a indagaciones de la ciudad de Manizales y tenía como, tendría como destino la ciudad de Cúcuta. Durante el operativo, dos personas fueron capturadas. La policía aseguró que continuará las labores de investigación para establecer quiénes más están detrás del tráfico de esta sustancia. En donde se va a establecer, individualizar, identificar a quién pertenecía este vehículo, con el fin de establecer más personas que puedan estar implicados dentro de esta delito del tráfico y todo el transporte de esta sustancias alucinógenas. La policía aseguró que continuará los controles sobre estos corredores viales que ya se han vuelto predilectos por parte de estos traficantes de droga que quieren tomar fuerza en materia de la distribución de estos alucinógenos aquí en Bucaramanga. Pues por este caso fueron capturadas las dos personas que ustedes observaban en el informe que en próximas horas serán trasladadas a audiencia, donde tendrán que responder por el delito de tráfico de estupefacientes. En la información con la cámara de Carlos Ferreira, Carmen Mejía, Oriente Noticias. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita, reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro, emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser, que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para mi amigo de Udrosan, ¿sí? Sí dije bien. Don Orlando Arciniega, su señora esposa. Saludo motero. Tiene una moto Ducati para la venta muy barata, cinco millones menos de lo que vale la moto realmente. ¿Por qué razón? Si Yadir la quiere comprar porque no quieren que su hijo ya, que tiene una hija, que tiene su esposa, no quieren que anden más en moto de alto sin traje, sino que anden en su carro. Entonces la moto le están dando muy barata a una Ducati espectacular, tipo naked. Muy buena moto, rápida. ¿Qué pasó? Es una noticia de una vieja que capturaron en Barranca Bermeja. Pero es que la vieja cobraba las extorsiones en Barranca de las que le enviaba, de las extorsiones que le enviaban desde aquí, desde Bucaramanga, los extorsionados, las víctimas. ¿Cuáles víctimas? Pues lo de estos sujetos que están en la cárcel, que cogen un directorio telefónico y empiezan a llamar a cualquiera, dice ya le tenemos seguimiento. Le hacen un estudio al berraco, los llaman, eso sí hacen un trabajo al berraco. Y amedrentan tanto a la víctima que le hacen creer que de verdad es un comandante de policía o es un guerrillero o es un comandante de los paramilitares, de cualquier cosa. Pero de que asustan, asustan. Pero no le come la gente y lo mejor es que denuncien. Las llamadas extorsivas se han convertido en un delito frecuente. Una mujer que era la cobradora de dineros obtenidos mediante esta técnica ilegal fue capturada en el puerto petrolero. Por delitos cometidos acá en el área metropolitana, esta señora era la encargada de recibir los cobros que hacían mediante llamadas extorsivas desde la cárcel de Palo Gordo, a cerca de tres millones de pesos, ella era la encargada de recibir los dineros y hacer los respectivos giros. Tras el proceso investigativo también se supo quienes eran los autores de las llamadas extorsivas, que se hacían desde los centros carcelarios, utilizando técnicas engañosas para aprovecharse de la gente. Son personas que llaman desde los centros carcelarios y hacen las llamadas extorsivas. Muchas veces utilizan los directorios telefónicos, muchas veces utilizan las páginas amarillas donde están las empresas y empiezan al azar a buscar personas. Los envuelven con todo lo que de punto averiguan de la misma persona y les hacen creer que realmente los están siguiendo. Pero son llamadas que hacen desde las cárceles y ahí donde nosotros le invitamos a la gente cada vez que reciben una llamada de esta naturaleza, comuníquese primero con el gaula de la Policía Nacional. La mujer fue dejada a disposición de un juzgado por el delito de extorsión. En lo corrido del año se han realizado 27 capturas por este delito en Santander. La línea 165 del gaula es la encargada de recibir este tipo de caso para dar con el lugar de donde se originan las extorsiones. Cada vez más personas lo comprueban, compruébalo tú también. Lipo sin bisturí ni agujas, separa tu cita. Centro comercial cabecera tercera etapa, segundo piso local 16, www.consuestetica.com. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 61838 71. Carbón y leña, Cañaveral. Nueva Giro Esplendor iSmart, con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart, una opción inteligente. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para los motociclistas de los clubes de motos, para Edgar Herreño, que nos están sintonizando, también para Edgar Carreño, para el teniente John, de la policía, bueno, policía comunitaria se llamaba, se me olvida el nombre cada rato, también para el subintendente Parada, para los muchachos del Gaula, de la Sijín, todos los que nos están sintonizando, los amigos de las unidades de automotores también, de la Sijín, que están siempre en sintonía. Saludos para Julián Pinzón, Gustavo Pulido, Freddy Cáceres, Walter Granados. No se les olvide que si usted quiere, mire, hoy me mandé depilar con láser, no es con láser, es una técnica más avanzada que ahora le voy a decir, es una técnica súper avanzada que ya ir también se va a ir. ¿Dónde? ¿Dónde se la va a hacer? En Marabella, en Banning Center, que para qué se lo vamos a hacer este tratamiento, para evitar que se nos enquisten los pelos o que las mujeres tengan problemas con la depilación, depilación donde la mechonean demasiado la matacha o le mechonean las piernas o se le brotan las piernas porque se depilan con cuchillas, es una tortura, la zona íntima, en fin. Por eso es importante que usted, esa depilación permanente vaya a Banning Center, en el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa, donde le hacen el AFT, Equipo especializado de última generación, para eliminar el vello de forma definitiva con tecnología de fluorescencia avanzada, el cual permite ajustar el calor a la refrigeración y la intensidad. El AFT, o tecnología de fluorescencia avanzada, la siguiente generación del láser tradicional y el IP, le permite a las profesionales de Banning Center hacer una depilación permanente, realizar tratamientos especializados para tener mejores resultados. Cuenta con un sistema especial de enfriamiento especial, que subceros de segunda generación, la cual nos permite un tratamiento seguro que no duele. ¿Dónde? En Barranca Bermeja. Usted puede solicitar la cita a este teléfono 600-0822, que hay en el Centro Diagonal, Centro Comercial San Silvestre. En Cañaveral, en el Centro Comercial Siloé, segundo piso. Si usted vive en Cañaveral o en Pidecuesta, vaya a depilación permanente 638-4965. O en el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa, local 16, separe la cita ya, si quiere llame, o mañana mismo mejor, al 643-7650. Y en la Ciudad de la Real de Minas, en el Centro Comercial Acrópolis, 641-9302. Pero hágase la depilación permanente, definitiva, o que le quede la piel limpiecita. Una depilación, porque es una tortura uno estar cada rato con la cuchilla a afeitar y el cuentico. Y a mí yo tengo un problema, como lo tiene Yadir Moreno, que nos sale la barba y los pelos nos salen hacia adentro. Entonces, se ve como si fuera un barro, como si usted tuviera una espinilla o un barro y resulta que es un pelo que se le enquista. Lo mismo le sucede a las mujeres en la zona íntima. Por eso es importante esta depilación, porque no duele, mire que tengo la piel normal, no la tengo quemada, no la tengo adolorida. Y fuera de eso, es muy barato, 50 mil pesos la sesión. Por eso solicite, pida ya la cita a Vanity Center. Depilación permanente. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Estamos afectados, por Dios. Mire cómo el... ¿Dónde es que íbamos? ¿En Barranca Bermeja? No, dice, sí, en Barranca Bermeja. Dijo la humorista que trabaja en Sábados Felices que se llama Patricia Silva, que la boca es para bendecir, no para decir grosería, no para echar tistes groseros, no para maldecir. Porque muchas personas no echan un chiste si no es con una grosería. O no le pueden hablar a su esposa, o no pueden hablar con un hijo si no le dicen ma... o... no, así no. Tienen que hablar con palabras decentes. La boca es para bendecir, para orar, no para decir cosas horribles. Eso nos lo enseña este humorista que a veces se le salían estas palabras antes de conocer los caminos del Dios Todopoderoso y del Señor y Salvador Jesucristo. ¿El programa más antiguo de la televisión colombiana? ¡Abole, dice! Una mentira es el minuto de Dios. Su humor la ha llevado a estrados internacionales y en reconocidos programas ha hecho ver que la risa debe ser una medicina para el alma. Vine a compartir un rato con ustedes mi testimonio y vine muy contenta de saber cómo Barranca está con Dios. Barranca es un sitio de Dios, te cuento. Patricia Silva tuvo que modificar su estilo de vida. Los desórdenes de pronto que nunca fui tan excesiva, pero la boca, tener la boca para bendecir siempre y un humor chévere, un humor bonito, familia. Para ella no se hace difícil llevar una vida al servicio de Dios y a la vez contar chistes. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón y guiado por Dios uno hace todas las cosas. Qué rico hacerle ir a Colombia. He participado en muchos concursos en Miami con don Francisco, show de Cristina, he ganado concursos allá de humor. Con su sencillez la humorista sorprendió a los espectadores que sonreían con sus ocurrencias. CR7. Es tiempo de cambio, de construir futuro. Es tiempo de la juventud, un santandereano con ganas de trabajar. Tenemos el poder de elegir. Juaniano Viedo es mi concejal. Por el 7, por el 7 vamos a votar. Juaniano Viedo es cambio radical. Por el 7, por el 7 lo vamos a lograr. CR7. Es el poder de elegir. Marca CR7. Al consejo de Bucaramanga. Fabiano Viedo. El poder de elegir. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Si usted está comprando, vendiendo o arrendando, comprando o vendiendo, perdón, no arrendando, o quiere comprar un lote, una finca, una casa, lo que usted necesite, pues vea, llame aquí mismo a Inmobiliario El Cacique, si está comprando o vendiendo, su solución en Finca Raíz en Bucaramanga. Llame al 683-8571 o al 315-547-2432. Si quiere comprar apartamentos, casas, fincas, lotes, lo que necesite en Inmobiliario El Cacique, su solución en Finca Raíz. 683-8571. Seguimos en impacto. San Cristóbal Norte. Bueno, antes de ir a la noticia, va a ser un trasfondo de esa noticia. ¿Qué pasa, señores padres de familia? Cuando usted se dedica a darle a su hijo todo lo que su hijo necesita, lo que su hijo le pide, pero no le da instrucción en la palabra de Dios. Cuando usted no es ejemplo, no lo ha llevado a una iglesia cristiana para que en la iglesia cristiana aprenda a conocer los caminos del Señor, el temor de Dios, el respeto, llega a cosas bonitas. No, sino que lo deja es ahí a la topatrolondra como los animalitos, como las gallinas, darles de comer y que hagan popó y coman, no más, ya, y jodan todo el día. No, a los hijos hay que brindarles amor y el amor es inculcarle primero los caminos del Señor. Mire, un muchacho, como mi amigo Felipe, que tiene un local en Bucacentro, él ya es el que maneja el local, su mamá prácticamente va es a medio ayudarle. Esperancita Gómez, ¿por qué? Porque Pipe, como le decimos cariñosamente a este muchacho, muy jovencito, desde muy niño su mamita lo llevó por los caminos de Dios. Hoy es un gran empresario que gana mucho dinero en esa cuestión de celulares, en la cuestión de reparar los controles de los teléfonos, de los televisores, los teléfonos inalámbricos, los teléfonos celulares, le hace de todo. Un muchacho que tiene la sabiduría de Dios. Esa señora nunca tuvo que castigar a su hijo porque desde niño lo educó por ahí y nunca tiene que decirle, no, mijito, mire que a esa muchacha no le conviene o que a esa muchacha no le conviene, porque los hijos pueden ser muy buenos, se crían bien, son muchachos buenos, hasta cuando empiezan a tener amiguitos y los amiguitos lo empiezan a influenciar. Entonces, se van por el camino torcido, pero cuando sean bien influenciados con gente de Dios, qué bonito, porque son muchachos ejemplares. Pipe gana dinero, le va muy bien, tiene la bendición de Dios. Su mamita tiene la tranquilidad de que tiene un hijo ejemplar, un hijo que está guiando a otros jóvenes, a otros muchachos por los caminos del Señor. En cambio, mire lo que le pasó a este papá. Un hijo único tenía en el barrio San Cristóbal Norte. ¿Qué pasó? Pues tenía su hijito único y su hijito único, a pesar de que era un buen muchacho, tenía malas compañías. Se fue a pasar en la famosa frontera invisible del barrio San Cristóbal a otro barrio y allá se formó la trifulca porque aquí no pueden pasar, que ustedes son del barrio de arriba, de las escaleras para arriba, ustedes no pueden pasar, atraca para este lado, los de aquí no pueden atracar allá. En fin, hacen cualquier cantidad de vainas y después se dan cuchillos, se dan plomo. ¿Qué pasó? Pues el hijo de Chichigua, Diego Ferney, el hijo de Chichigua, mató al hijo de este señor porque cruzó supuestamente la frontera invisible. El muchacho, el papá tal vez nunca lo orientó con los caminos de Dios. El muchacho cogió malas compañías y se fregó. Trató de llevar a su hijo a que lo reviviera en el hospital. Y 10 minutos después de que llegó al hospital, el muchacho paila. ...por las fronteras invisibles en el norte son el pan de cada día. El turno esta vez fue para Juan Diego Romero Tarazona, de 16 años. ...de área ellos, de territorio, peleando por territorio, de que los de abajo de la primera se subían a robar a San Cristóbal y entonces le echaban la culpa a los de San Cristóbal. Entonces los chinos lo acaban, cobran también. Yo lo llevé y le decía en el carro que no se me fuera a morir. Le dije, no, se me muera papá. No aguanto al chino, lo llevé al hospital universitario, allá me murió a los 10 minutos de haber llegado, me murió allá. ¿Y le alcanzó a decir algo? Nada, nada. El chino no me dijo nada. No, yo le hablaba, pero él no me contestaba. De un disparo fue atacado por el parche conocido como la primera. A él me lo mató en el parque de San Cristóbal anoche a las 7 y 35 de la noche el hijo de Chichigua, John Ferney, el papá de él es Jíbaro, ahí de la primera. La víctima era el único hijo de este hombre que aseguró que la policía no actuó para capturar al responsable. Me consulté anoche a los policías y un policía me contestó y me dijo, no, es que nosotros sabíamos que él había comprado armas para darle al hijo para que matara a su hijo. Eso fue lo que me contestó el chupasangre de la policía, porque no ha decidido ir a cobrar allá impuestos donde venden el vicio. O sea, no hacen nada y no cobran el impuesto, una cuota que le pagan a ellos para que los dejen vender. La policía es la peor porquería que hay en este mundo una mano de ladrones y de corruptos. En las últimas horas también un hombre asesinó a su hermano en el sector de Villarreal, al sur de la ciudad, la razón, una deuda de 7 mil pesos. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Amigos de Mora! Mora al consejo, L12 hay que marcar, L12... Saludo a Botero para los amigos del Club Spark GP en Bucaramanga, porque hay que hacer la aclaración, están haciendo piques ilegales ciertos clubes. El Club Spark GP es un club donde está Calvo, donde están, bueno, otros amigos que son gente decente, gente familiar, gente que sale, se reúne a comer con su familia, se reúne a comer con sus amigos, se reúnen a contar las experiencias de su carro, a mostrar lo bonito que le ha hecho al carro, las comodidades que le ha tenido a su Club Spark. Ese club es un club decente, no son clubes que salen a hacer piques ni a que salen a hacer maromas, porque pilas, porque el accidente del fin de semana, donde un carro el viernes se estrelló y quedó vuelto, el viernes no el jueves, pero por estar haciendo piques y chupe. Entonces, por eso yo quiero tener allí a mis buenos amigos. Saludos a Gustavo Rodríguez, representante de los camioneros en la Avedría Ciudadana Poder Motero, a mi amigo Gonzalo Durán, del Club de Cicletas Ciclopingos, también a Felipe Hernández, del Club Travesía, a los del Club Bicicletas Milán, Doña Sabrina, saludo a Motero para ella, para todos los muchachos, los reparadores, los técnicos de las bicicletas. Saludo a Motero también para el Club de Guay, saludo a Motero para el Club GS, para el Club Suzuki, para el Club CBF 110, para el Club CB Honda, mi amigo Álvaro Carreño Carrillo, también para Álvaro Carrillo, mi amigo Álvaro y su esposa y todos los amigos que nos acompañaron en esa reunión el pasado fin de semana, felicitaciones. No fueron todos, pero bueno, para Silvia de Club Clio también, de Club Clio, sí, que estuvo allí con nosotros. En fin, muchos amigos, muchas gracias, felicitaciones. ¿Dónde es que podemos regalar un tratamiento? Mire yo cómo vengo, vea, todo lo que me han hecho. Primero muéstrame aquí, hágame el favor. Primero poncheme aquí, vea. Ya ha bajado bastantísimo, ya se está ampliando y esto es así, normal. Ahora voy a recogerlas. Mire cómo queda uno. Entonces, ¿dónde lo puede hacer? Regálele a su esposa, a su novio o a su novia. Mire, en consola estética ya puede tener el cuerpo que usted desea para esa fecha especial. Mire cómo era la señora a la izquierda, cómo era gordita, se le veía celulitis. Y mire cómo se ve después. Mucha de la diferencia es lipo sin cirugía, sin bisturí, en consola estética, sin agujas. Los resultados son inmediatos. Usted paga la primera sesión o paga el tratamiento y en la primera sesión usted se ve que ya bajó porque le toma la fotografía y de verdad que así dura usted tres horas metido allá, pero de que lo bajan, lo bajan, casi mediodía. Por eso es importante que se pare su cita y que diga que va a ir parte de impacto en consola estética. En el centro comercial, cabecera, tercera etapa, segundo piso, local 16. Llame ya mismo o llame mañana a 320-953-5853 en consuelo estética. 30% de descuento por cuenta de amor y amistad y se va a ir parte de impacto de José Velázquez, pues mucho más barato. Aprovechen esa gran promoción. En la carrera 15 se presentó el choque de cuatro carros a tiempo. Un señor de un carro particular iba pensando en los juegos del gallo. Le pegó un taxi y el otro taxi que venía atrás también no tampoco tuvo cuidado. Y una señora resultó así afectada, nerviosa, no resultó herida. Pero la mandaron para la clínica y los cuatro carros, todos para los patios. Todos. Dentro de tres días o cuatro días, si está libre de impuestos, libre de deuda, libre de comparendos el conductor, lo puede sacar. Si no va a tener que ir pagando 25 mil pesos diarios de parqueadero, 40 mil pesos cada uno de grúa, más la multa, más el proceso en la fiscalía por lesiones, si no hay desistimiento, ¿qué problema? ¿Por qué? Por no ir truchas y por no arreglar por las buenas. Según narran los taxistas, el semáforo cambió a rojo, ellos hicieron el respectivo pare, pero el carro que iba detrás de ellos no detuvo la marcha, generando la múltiple colisión. Pero yo llevaba la distancia guardada y no le pegué al que está delante. Cuando yo siento el golpe atrás, ta, 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 ta. Uno de los taxis fue el más afectado. En él se desplazaban dos mujeres, una de las cuales dijo haber sido impactada, aunque los mismos taxistas aseguran que el golpe no fue demasiado fuerte. La señora se queja de dolor de pecho, entonces se la llevan para la clínica. Nada, ¿está nerviosa? El susto. ¿Eso no tiene nada? No, pero ¿de qué? Mira el golpe. Los implicados afirman que la culpa fue del hombre que conducía el carro gris. En la culpa la tuvo el señor del carro gris. No sé qué le pasó porque acabamos de arrancar del semáforo de atrás. Esto no era para venir uno ni rápido ni nada, y cambió el otro semáforo, estaba en rojo. No sé qué le pasó a él, venía distraído o algo. Los cuatro carros fueron llevados a los patios y tendrán que esperar unos 15 días para que se les sean devueltos a sus propietarios. Sí, Carlos, con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina, ¿sabes qué? Ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh, sí. Nueva Giro Esplendor iSmart con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart, una opción inteligente. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. Ey, Carlos, con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina, ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Te le apuntas? Giro Esplendor iSmart, una opción inteligente. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Mire lo que pasó en Gilón. Vuelve la burra al trigo, como decía mi abuelo. ¿Qué pasó? Papás que no le enseñan a sus hijos, no los llevan a la iglesia cristiana, no son ejemplos de buenos padres. Es que papá no es solamente el que da de comer y que cumple en la casa, no. Papá es que le demuestra amor a su hijo. ¿Cuál es la forma de mostrarle amor a su hijo? Llevarlo a la iglesia cristiana para que se formen los caminos del Señor. Para que ese papá no tenga que regañar nunca a su hijo. Para que su hijo siempre lo respete, siempre diga buenas palabras. Para que su hijo aprenda a valorar a sus papás, aprenda a respetar a los demás, a respetarse él mismo, a no aceptar insinuaciones de gente maluca, ni de mujeres malucas, ni de amigos que lo conduzcan al mal, o que le prendan una enfermedad venería, cualquier vaina. En Girón, este papá más o menos pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque el papá, en vez de enseñarle valores, enseñarle respeto y enseñarle el temor de Dios, nunca tuvo tiempo para dedicarle a su hijo, llevarlo a la iglesia los domingos, hacerlo meter a un grupo dentro de los jóvenes de la iglesia. El papá, en vez de eso, cuando el muchacho creció, se le sacaba, le saltaba la piedra y por, si no le hacía caso, entonces amenazaba y gritaba al hijo, el hijo se le paró en la raya, o se le había parado varias veces en la raya, entonces el papá también se le paró en la raya y se armó un cuchillo y a ver que este gran, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Y qué pasó? El hijo le metió 17 puñaladas, mató a su propio papá. Lo quemó. Los hermanos se encuentran los habitantes del morceo de Girón luego del brutal ataque de este joven, Luis Fernando Pinto García, a su padre. Le da uno como, como miedo y todo, pero, uy no, pero eso ya no, eso ya no tiene perdón de Dios, ¿cierto? Además de propinarle 17 puñaladas, el hijo lo llevó a un pastizar en la vereda La Calera de Río Negro, lo roció con gasolina y lo quemó. El demonio anda suelto y es hora de que la humanidad acepte que hay un Dios que es el que nos guía y el que nos lleva siempre por el camino del bien. Es algo como increíble que la persona que lo trae a uno al mundo y uno quitarle la vida, es algo inaudito. El día de los hechos del homicida quiso burlar a la unidad de investigación y limpió minuciosamente cada pista que pudiera incriminarlo. Entre padre y hijo tenían muchos inconvenientes, muchos problemas personales. En uno de estos problemas el padre reta al hijo con arma cortopunzante, si hay un enfrentamiento, el hijo asesina al padre con más de 17 puñaladas. Posteriormente a eso él quema las evidencias, quema los pulpejos dactilares del padre, la víctima de 53 años para que no lo puedan identificar. Sin embargo días después sintió cargo de conciencia y confesó el crimen. Se solicita la orden de captura, no la dan todavía la fiscalía, este sujeto, por no decir de otra manera, en un accidente de tránsito posteriormente asesina a dos personas y se hace pasar como si estuviera demente. Va a un centro psiquiátrico y cuando va a atender una diligencia de tipo judicial es capturado. Presuntamente el asesinato ocurrió porque según él su padre lo maltrataba, para que el 27 de marzo el oxiso habría llegado borracho a agredirlo como habitualmente lo hacía. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios, se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Publicidad. Política pagada. Tenemos el impacto, el defensor de los motociclistas. De una vez vamos con lo siguiente. En la Aveduría Ciudadana Poder Botero nos reunimos en el comando de la Policía Metropolitana el sábado, como ya estaba previsto. Muy bien por los clubes que tuvieron una respuesta, los que no sacaron disculpas, los que no le sacaron la papaya, los que mandaron su representante. Esos clubes vamos a hacer, a beneficiarnos, porque a raíz de que el director de tránsito de Bucaramanga dijo, en una reunión en el parque didáctico, donde estuvieron presentes algunos de los labones de los clubes de motos, que le iba a perseguir a las caravanas de carros y de ciclas que no tuvieran la autorización. O sea, los clubes ya no se van a poder reunir porque les van a mandar las grúas, les van a mandar los policías, los van a retener, les van a fregar por todo. Según lo que dijo el director de tránsito. Tengo los audios. Además, evitan que si uno, ante cualquier situación, ante cualquier peligro, se está exponiendo, pues ellos los policías se están encima de uno porque uno hace parte de la veeduría ciudadana Poder Motero y de la red de apoyo. Muchos no entienden eso porque son obtusos. Ni van ellos, ni hacen que la gente de su club de carros, de motos o de ciclas, pues tengan la seguridad. Me gusta que Gonzalo Durán de Ciclopingos estuvo allí. También Héctor Felipe Hernández, también los de Club GP, los de Clio, los de Club Spark, estuvieron allí. Qué verra que era. Los clubes de motos, la mayoría estuvieron. Y allí entendimos lo que es la red de cooperantes y cómo vamos a funcionar. Pero aquí, el tío Hugo, este tío de Girón, este tío Hugo de Girón, puso una denuncia en esa reunión, vuélvame al comienzo, hágame el favor, donde dice el tío Hugo, lo denunció ante la policía y también le pasamos el dato al secretario de gobierno, a mi amigo de la Secretaría de Gobierno, César Parra Galvis, para que tome acciones y vaya y controle la medida, porque en algunas estaciones de gasolina están robando. Supuestamente el bombero le echa, usted le dice, no se baja de su carro y le dice, dámeme el favor, póngame 20 mil de gasolina. Y si usted no mira y no prende que efectivamente haya subido el aguja o el contador de gasolina, hace que le echen la gasolina y nunca arranca, nunca marca, o yo no sé qué hace, pero lo ponen a marcar, pero a usted no le echa la gasolina, le roban la gasolina. Eso está ocurriendo en algunas estaciones de servicio y por eso la denuncia del tío Hugo Nettalí Cepeda del Club Pulsar de Girón y de Edgar Carreño, del Club de Güey. Ya me han sucedido tres veces, se dan más que todos. Y en otra forma, esta milla está sucediendo el mismo caso, o sea, que ya se están bajando la onda de cómo es que se hace la plata a costilleros, hombres, conductores y uno o dos garbancitos que se roben a cada radio por su plata. O sea, no tienen bien calibrados los equipos. No tienen bien. Especialmente yo también supo que desde la 21, el 4 de ingreso a la 21 también está mal, mal media lo dicen los mismos miembros de ahí. ¿21 con qué? Ahí en toda la 21 con 15 que ingresa usted ahí, y ahí está la bomba. ¿Qué problema tienen ahí? ¿Qué bomba de la mina? Tienen mal la medida, dicho por los mismos vendedores. Pues no, no sé si esto sería bueno que concretar directamente con el dueño de la bomba o si no pueden ser los mismos bomberos. Es un tema de Secretaría de Gobierno. ¿Y los bomberos de esa bomba? O sea, ¿quién la fiscaliza la bomba? La Secretaría de Gobierno. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. Ford Blast. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto. Hamburguesa Santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas. Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino. Giro porque hay un héroe en cara colombiano. Seguimos en impacto, el defensor de los motocicletas. Usted está comprando una casa, pilas. No se la compre a cualquiera ni se vaya a un aviso de prensa porque usted sabe que hay personas que cuando colocan en una casa se vende, los estafadores van, buscan la dirección, le quitan el aviso, lo anuncian por la prensa, se dan cuenta quién es el dueño de la casa, van y le falsifican la cédula, le falsifican el registro de instrumentos públicos. Bueno, esa cosa pues. Y supuestamente una casa de 120 millones o de 300 millones, por decir algo, 120 millones la venden dice que en 80, en 60. Y usted, uy, la compra y cuando va a comprar resulta que usted le compró la casa a unos estafadores porque el verdadero dueño nunca apareció. Increíble, pero eso se está dando. Por eso yo le recomiendo que vayan, compran o venden en una inmobiliaria como esta, inmobiliaria El Cacique, que queda en la carrera, perdón, que usted puede llamar al 683-8571 para que pueda vender o comprar el lote, la finca, si ve que lo de la derecha no le alcanza a leer el lote de la finca. ¿Usted alcanza a leerlo? El lote de la finca, no, no leo nada. Pues, lo que usted necesite para comprar una pindoración, un lote, un apartamento, una bodega, un edificio, lo que usted quiera comprar, 683-8571 o 315-547-2432, 315-482-9523, inmobiliaria El Cacique. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Es que no está bien claro, el aviso no se ve bien. Vamos con la, con la, esta tristeza, vean, miren ustedes, yo no voy a comentar nada, lo que sí es que quiero que ustedes se fijen bien, cómo con las grúas de tránsito de estos berracos degenerados dañan los carros, porque el carro está, entonces, lo quieren montar a uno en la grúa, lo montan atravesado, entonces, como vi que se les va a caer y en el peligro de que se les caiga el carro, entonces, lo enganchan de la tijera y lo jalan a todas con fuerza y todo, a usted fácilmente le dañan un rodillo, le dañan la tijera, le dañan la dirección, en fin, le dañan un eje cualquiera, le importa a ellos, le importa inmovilizar el carro y usted no se da cuenta porque ustedes son daños que no los percibe, pero usted vaya a hacerle reclamo después a tránsito a ver si lo dan. Esto es lo que hacen es infame y por eso pasó este video que un ciudadano se puso los pantalones, o sea, las pelotas de varón y no le comió ni cinco, ni a los de la grúa ni a la gente de tránsito. Miren el carro como está atravesado, miren el carro como está atravesado y lo quieren subir así atravesado y se imagina usted la llanta por fuera del carro, esperemos lo que dice el ciudadano. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí come! ¡Ahí, ahí, ahí! Y ya estamos todos. No, no, no ha aparecido, yo no digo que aparezca o no aparezca, sino que miren la forma en que están notando el carro, si, se lo están tirando, todo porque hay que cumplir la ley, porque no le ponen al dueño una caución ahí para que vaya, tienen que llevárselo, a juro, como sea. Ahí sí se están dañando ustedes la imagen, porque tránsito debe estar, es para estar pendiente y movilizar todos estos problemas de movilidad que tenemos en este momento para que ustedes salen para eso, para estar ocasionando, y porque no están cuando hay tráfico y se necesita que se movilice. Allá hay unidades más, allá hay otro unidades. Se lo colocan en la tijera del carro, para jalarlo como sea duro. Ojalá la noche. Aquí. No, eh, eh. El señor este, si le dais micro olla, a pegarme con el señor. ¡Eh! 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 ¡R7! ¡Es tiempo de cambio de construir el futuro! Es tiempo de la juventud de un santandereano con ganas de trabajar. ¡Tenemos el poder de elegir! Fabián Oviedo es mi concejal, por el 7, por el 7 vamos a votar. Fabián Oviedo es campeón radical, por el 7, por el 7 lo vamos a lograr. CR7 es el poder de elegir. Valca CR7, al Consejo de Bucaramanga, Fabián Oviedo, el poder de elegir. Oiga, estoy indignado, estoy triste. Mire, y no es que yo quiera darle par al alcalde para que se quiten esa pendeja de la cabeza a ciertas personas que no les gusta que yo hable de frente y que hable sin miedo. Y que digan las cosas como tienen que ser. Tengo aquí el proyecto de acuerdo 065, no, el proyecto no, acuerdo, porque ya es acuerdo municipal. Lo aprobaron los actuales concejales de Bucaramanga, le dieron facultades extraordinarias al alcalde de Bucaramanga a través del acuerdo 065 para establecer los peajes urbanos. O sea, muy pronto, si usted quiere venir de la Ciudadela, o ir hacia la Ciudadela, o ir hacia Girón, del centro de Bucaramanga a pasar por el puente de la Novena, va a tener que pagar peaje. Yo no estoy diciendo mentiras. Léanlo, el acuerdo 065 del 2010, léanlo. Le dieron facultades extraordinarias, todos los concejales al alcalde de Bucaramanga para que montara peajes urbanos en la ciudad y lo van a dejar porque eso es un negocio pulpito. Eso es plata. Y fuera la plata para el municipio siempre, es para plata para los que recogen el peaje. Increíble. Pero si usted quiere ir por la carrera 27 y llegar rápido a la UIS, va a tener que pagar peaje por pasar por el puente del intercambiador del mesón de los pícaros. Si usted quiere pasar por la 15 para llegar al otro lado, o de la quebrada seca, pasar por la 15 y va a utilizar el puente, va a tener que pagar peaje, le van a poner peaje a todas esas zonas que ya pagamos nosotros con la valorización, que ya pagamos con los impuestos, que es plata del municipio y que es plata también gestionada que dieron haber sido con recursos del Estado. Aprobaron los peajes de Bucaramanga. Recuerden, si usted búsquelo por internet, hábrele al celular en Google, diga acuerdo 065 del 2010, Consejo de Bucaramanga y ¡pum! Ahí le sale. Y léanlo bien. Y le voy a decir algo, porque es que aquí en la parte final de ese acuerdo, dice aprobadas las peajes urbanos. Yo no recuerdo cómo es que puedo hacer aquí, carajo, para que se pueda leer bien. Bueno, a través de la implementación del sistema de peaje, la cual podrá adelantar con recursos provenientes de la Nación y del Departamento y a través de la implementación del sistema de peaje. Eso lo dice el artículo 3º del acuerdo 065 del 2010. ¿Qué perlita? ¿Usted votaría por los actuales concejales de Bucaramanga? No vote por ninguno, vote por gente nueva. Vote, pero no vaya a votar en blanco tampoco. Vote por el menos malo, porque el voto en blanco, por un voto en blanco, el que inscribió el voto en blanco, le pagan 4.500 pesos por cada voto. Imagínese, tiene 100.000 votos, que es lo que más o menos ha marcado la tendencia, entre 65 y 80.000 votos en blanco. ¿Cuánta plata recoge? Y usted es bovito dándole el voto en blanco a alguien. No, vote por el menos malo de todos, por el que usted considera conciencia, que debe representarnos, por el que pelea mejor. Pero no vote en blanco. Pero no vaya a votar tampoco por ninguno de los actuales concejales, porque vea cómo nos dicen, entre el alcalde y los concejales, nos metieron la valorización, nos quitaron el pico y placa para las motos, nos quitaron la circulación por ciertas vías de la ciudad, y fuera de eso, ahora van a meter los peajes urbanos. Y las fotomultas, ¿qué me dicen? La aprobaron todos esos 18, incluyendo uno que ahora dice que es candidato a la alcaldía. ¡Ay, Dios! Veamos a continuación cómo se pasa rico, o cómo se sigue pasando rico, porque todavía usted puede ir a aprovechar, durante esta semana y el fin de semana, el 2x1 en Carbonileña, en el sexto aniversario. ¡Síguenle, síguenle, síguenle! La carrera 27 con Parque Turbay, está Llamita, la Llamita flaquita, la Llamita delgadita, invitando a la gente a que vaya al Parque Turbay. Bienvenidos a Carbonileña, Carbonileña al instante. Ya saben, comidas típicas y carne a la llanera, espectacular, Carbonileña siempre listo. Esta Carbonileña la pasamos deliciosa el pasado fin de semana, vea tan bonito el local ahora, las lucecitas verdes, las carpas, Llamita invitando a Carbonileña, aquí está también la escalera, también la rampa para los coches, para las sillas de ruedas, para los bebés. ¿Qué dice Llamita? Carbonileña, platos típicos y a la carta, platos típicos y a la llanera, Carbonileña, Carbonileña al instante. Ven, ven y prepárate con tu familia en el mes del amor y la amistad. Precios súper especiales y lo más importante, el buen sazón de Carbonileña. Como pueden ver, Llamita, todos los fines de semana estará él y la otra Llamita, esta es la Llamita flaquita. Ahora la llama gorda, la marja delante lo van a ver, vea, ahí está la Llamita flaquita atrás, las muchachas van en plan de desparcha, las amigas a tomarse un coctel, pagan un coctel y se toman dos, pagan una comida y se comen dos. Pueden llevar a la esposa, a la novia, a los amigos, a la tienda de Llamita, hermosísimo, vean, bien el aire, bien fresquito, todo, en fin, y Llamita esperándolos, para que disfruten en Carbonileña. Ahora Llamita nos va a invitar para que veamos la zona de cocteles, cómo es que preparan los cocteles en Carbonileña. En Carbonileña todo es riquísimo, espectacular, el viernes y sábado estuvo full. Aquí están los especialistas, los barbans, preparando esos deliciosos cocteles con licor y sin licor, cocteles espectaculares, allí en Carbonileña, en el Parque Turbay, Carrera 27, para que ustedes disfruten una chiquísima, malteada o granizada como esta. Además, los expertos hacen el show del barbans, también está el show de Llamita gorda que les hace magia, que a los niños les hacen las bombitas, que a los enamorados les hacen los corazoncitos de amor y amistad, o a la esposa, de parte del esposo, le dan en bomba una figurita de un osito, de una bicicleta, de lo que más les guste. Aquí está la familia de Don Rubén, su señora esposa, sus yernos, sus suegros, en fin. Y aquí están los amigos de todos allí, en Carbonileña, Parque Turbay. Seguimos en impacto, un defensor de los motociclistas. Veamos ahora cómo en los clubes de la Avedría Ciudadana Poder Motero conformamos la red de apoyo con la policía comunitaria, dada la orden del general, de comandante de la policía metropolitana, Nelson Ramírez, que han demostrado, junto con el coronel Raúl Pico, junto con el coronel Rojas, mi paisano, y el coronel Cláudel Cardona, que se puede combatir la delincuencia, pero que todos podemos aportar para combatir la delincuencia. Los motociclistas, los clubes de motociclistas, vamos a combatir la delincuencia. Ya le voy a explicar a él todo el tema que tiene que ver para que se les quede más claro, pues ya ustedes llegan, si el viable, si el viable se está de acuerdo con... Aquí estaba el Teniente John, no recuerdo bien el apellido, pero en fin, el Teniente John estaba dando la explicación de lo que es la red de apoyo, cómo está conformada, cómo puede ver, está el subintendente Parada también acompañándonos diciendo lo que necesitábamos para ser miembros de esa red de apoyo, que los clubes de motos, los presidentes o los directivos deben suministrar los listados de los miembros para hacerle el respectivo estudio de seguridad si no tienen ningún antecedente de tipo penal. Aquí estaban mis amigos del Club Montesporo, Aldo Carreño Carrillo, y nuestro amigo, no recuerdo el nombre, y su esposa, en fin, estaba Gonzalito Durán de Cruz y Copingos, allí de camisa de rayas, su otro compañero de Cruz y Copingos, Nelson Calderón de X, Adán Jaime, Edgar Erreño, también de otro importantísimo club que no recupere el nombre, Carlos Laitón, estaban también los amigos del GAULA, los amigos de la SIJIM, Tío de Tío, con el Talir Cepeda, y se me olvida el nombre de este gran amigo del Club Pulsantirón, recibiendo las instrucciones del intendente Parada sobre este tema de la red de apoyo. Escuchémoslo. ...ciudadanía gremios es para canalizar esa información y lo que busca es minimizar los tiempos o la recepción de la información. Sí, sabemos que un integrante que nosotros vinculamos a la red de apoyo es una información veraz que vamos a tener por parte de nosotros como policía. toda esa información se canaliza en el centro automático de despacho. Busca, lo que busca es primero que todo la prevención. Cuando nosotros tenemos la información Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del motis y ahora Carbón y Leña engañadera asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 porque hay un héroe en cada trabajador la eco deluxe que tú ya conoces es giro con encendido eléctrico y medidor de combustible eco deluxe la motocicleta de los trabajadores colombianos consiguen la solo en nuestros puntos de venta seguimos en un saludo motero a nombre de los negros que le hace ese detallito a mi amigo Yadir Moreno mañana vamos a ir a la depilación colóqueme la depilación porque vamos a ir para que a las mujeres también les hagan la zona íntima el bikini las axilas el bigote es una técnica muy avanzada no es láser directamente es un mejor que es láser Marabella Vanity Center Marabella usted está en el centro comercial cabecera tercera etapa en Cañaveral en la ciudad de Real de Minas 50 mil pesos vale la sesión de Marabella para que usted pueda obtener resultados inmediatos y se evite la tortura de las cuchillas de la cera de la mechonía de la matacha todo lo que le hacen a las pobres mujeres o uno para que no se le inquisen los pelos o los vellos de la barba diagonal al centro comercial San Silvestre Barranca Bermeja este es el teléfono también en Cañaveral estamos en el centro comercial si lo es segundo piso en Cañaveral 638 49 65 en cabecera local 16 del centro comercial cabecera tercera etapa separe ya la cita o mañana mismo 643 76 50 y en el centro comercial acrópolis de la ciudad de la Real de Minas local 227 641 93 0 2 llame ya a Marabella aquí en Carbón y Leña disfrutamos en el sexto aniversario pónganmelo otra vez porque es que Carbón y Leña disfrutamos lo que le hace Willy la llamita Willy Clon a los enamorados es una cosa espectacular si hay una parejita de enamorados o una pareja de esposos que están celebrando el aniversario él les hace una bombita en forma de corazón o una florecita aquí vea la delicia de estas comidas en Carbón y Leña una cerveza todos dos por uno en Carbón y Leña o sea si usted va con su esposo solamente le cobran un solo consumo dos por uno si van cuatro personas pues lógicamente aprovechan el dos por uno hasta el domingo también va a haber dos por uno mire allá Willy Clon le está preparando la flor y escuchemos lo que le va a decir Willy Clon le va a dar el detallito vea una flor gigante con un osito con una pantera rosa y con unas flores ella en bomba para estos enamorados aquí están espectacular ¿no? una sonrisa los dos ay que bonito que bonito esto es lo que en Carbón y Leña usted puede disfrutar con este ambiente las parejas los enamorados pueden hacer esto en Carbón y Leña Parque Turbáy bueno señoras y señores muy amables a ustedes por haber estado con nosotros los esperamos vaya a la depilación en Vanity Center Marabela Cabecera Cañaveral Real de Minas Centro Comercial Acrópolis también en Consuelo Estética que queda ahí mismo en el segundo piso para que se ponga vea la de y no se le olviden inmobiliar el cacique para que ustedes no lo estafen además apoyen a todos los que nos anuncian a nosotros y les bendiga que tengan feliz noche saludos moteros aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira en el segundo piso en el segundo piso que se ponga en el segundo piso en el segundo piso en el segundo piso